creando pensamiento positivo día 19 no olvides divertirte las personas que se divierten con frecuencia en sus vidas suelen ser más felices y positivas ya que no todo es trabajo fastidioso y monotonía interminable la diversión te brinda un descanso del trabajo duro y los desafíos recuerda que la diversión no es la misma para todos así que es probable que tengas que pasar un tiempo buscando una actividad que te parezca divertida siempre dedícate un tiempo para reírte sal con los amigos que te hacen reír vea un club de comediantes o mira una película divertida será difícil pensar de forma negativa cuando te divierte